Bueno, ahora vamos a ver las funcionalidades de la mano con respecto a sus articulaciones. Podemos decir que la mano tiene dos partes. Una parte es esta parte que parece como una especie de paleta que va desde la articulación de la muñeca hasta la altura más o menos de los nudillos, o un poquito más tal vez, que tiene una forma de un cuadrado, cuadrilátero, casi sólido. Y también tiene unas prolongaciones que constituyen los dedos. Bueno, la mano, de por sí, en la parte del cuerpo de la mano, está formada por dos partes. Una se llama carpo y está en esta zona. Más o menos tiene una forma parecida a una media luna. Y en la otra parte se llama metacarpo. Yo he realizado una maqueta para mostrarlo. La hice con tercopol de alta densidad. Esta parte, por ejemplo, es la que decía que era el carpo, que tiene la forma de media luna. Está formada por ocho huesitos, alineados en dos filas de cuatro. Bueno, y esta otra parte es la llamada metacarpo, que está formada por huesos, que son longitudinales, con dos extremos y una parte media, y que pueden distribuirse en dos porciones. Una que corresponde al dedo índice, medio, anural y meñique, que sería esta parte, que presenta una unidad por muchos ligamentos que los unen, y que son como una especie de bloque, ¿no? Están unidos, así, fuertemente unidos. Y otro metacarpeano, que se encuentra en el pulgar, que sería este, que tiene mucha más libertad de movimiento, para compensar que el dedo pulgar tiene dos falanges en lugar de tener tres, como tiene en el resto. Bueno, con respecto a la mano, de por sí, observamos que en el dorso del cuerpo de la mano, se encuentran unos nuditos, que se llaman nudillos. Si uno observa estos nudillos, puede darse cuenta de que están describiendo la forma de un arco. Este arco es muy importante para la funcionalidad de la mano, porque genera lo que se llama el hueco de la mano, que es este. El hueco de la mano que sirve para atrapar cosas, ¿no es cierto? Y para eso tiene que tener cierta profundidad, como para agarrar una pelota de tenis o algo así. Bueno, con respecto a la parte de el pulgar, tenemos que el pulgar, digamos, es un hueso, un dedo aparte. Bueno, el pulgar se articula en su primer metacarpiano, que es este, sería la base, con un huesito que se llama escafoide, porque se parece a una especie de lanchita. El huesito, como pueden observar, tiene una superficie articular, que yo la he tallado, ¿no es cierto? Que es, que tiene forma de silla de montar. Sobre ese huesito, digamos, se articula una forma, con una forma contraria, digamos, el hueso del primer metacarpiano. Esta forma es muy importante para el funcionamiento del pulgar. ¿Por qué? Porque se trata de, que permite la oposición, es decir, el dedo se opone a los otros dedos. Este mecanismo de oposición es producto de esa forma que tiene el escafoide en esa articulación. Y permite, digamos, la pulsación de dos cuerdas, así como también en la parte de, en la mano izquierda permite atrapar el mango por medio de la oposición. Bueno, eso es todo lo que vamos a ver con respecto al carpo y al metacarpio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!